Mala noche Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido tu corazón Y el mío tiene algo Pendiente los dos Tú lo sabes La mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma Por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Te esperaré Bandido tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente los dos Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente los dos Pendiente los dos Ay, mi bandido Yo te atraparé Te buscaré Bandido Ay, mi bandido Eres tú, mi amor Te amo Pagarás por mi心